¡Vamos, Pepo! ¡Viejo, Román! ¡Oh, andata! Toma Gracias, gracias señorita Muy amable el aplauso para la dama Ahora sí te quiero ver Ahora te quiero ver Mauro, Mauro Vamos a despejar un poco los parenques Pensemos, ya que sea como un poquito Ustedes saben como es, ustedes saben como es Bueno, ahora te quiero ver Bueno, bueno, bueno